Bueno, la situación de Río Tercero es muy similar a acá de Villa María, prácticamente ha sido notificada la misma cantidad de operarios de la feria militar que se les cesaba sus contratos, se daban por caído sus contratos. Bueno, obviamente, además ya la preocupación lógica por estos 29 empleados de Río Tercero y de los 30 acá de Villa María quedan sin trabajo, obviamente es la preocupación a futuro porque no vemos una solución de fondo a tratar de revertir la situación que hoy por hoy se encuentra en nuestras fábricas. Nosotros somos conscientes de que nuestros pueblos se han forjado y han crecido alrededor de nuestras fábricas, así que por eso creo que en cada uno de los Río Tercerenses y Llamadarienses está incorporado el hecho de que si nuestras fábricas se caen es como que se cae también en gran parte de nuestra ciudad y en gran parte de nuestros sueños también. Así que también valoro muchísimo el gesto del señor Obispo de habernos convocado, de acompañarnos en esto, porque por allí los intendentes se nos hace un trato dificultoso poder dar la cara y poder dar una respuesta ante decisiones que se toman a un nivel totalmente distinto al nuestro. Así que el hecho de convocarnos, independientemente de las cuestiones de las diferencias políticas, de estar todos en una misma mesa, bregando por la paz social, pero fundamentalmente pidiendo la recuperación de los trabajadores, realmente es muy saludable y con mucho optimismo también hacia el futuro. Gracias. 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 Gracias.